5, 4, 3, 2, 1, así arranca la rocola de Barracas de Primera. La gente nos vea que es un barrio grande y tenemos huevos, perro. ¡Vamos, Barracas! La gente humilde que hay acá, porque acá son todos pueblos. Mi amor, si Barracas pasa a Primera, me caso como vos, mi amor. Somos padrino de casamiento, ¿eh? Buscame, papá, buscame que sos vos. Quilmes tiene que subir, ¿por qué? Por la gente. ¿Qué entrega? ¿Qué da? No tengo nada para entregar. Es contra todo y contra todos. La C, en la B, en la B, Nacional B, lo vi en todo lado y ahora en la A. Y tiemblen todos los de Primera, porque el guapo se acerca. Todo nervio en la fila antes de él, ¿eh? Estoy muriéndome, estoy muriéndome, de las 4 de la mañana estoy. ¿Uno o dos? Uno, uno. Uno, dos. ¡Qué da, contra! ¡Qué da, contra! ¡Para vos, perro! ¡Para vos, perro! La hija de Goliardo. Máyxin Goliardo, sí, el arquero. A ver, ¿qué dice? Para el mejor papá y arquero. ¡Vamos, papá! El gorro, el gorro de la cabra tiene más aventura que el chatrán, el gorro este, boludo. Rendi dos finales, acabo de rendir. ¿Cómo dos finales? Dos finales, la carrera que estoy haciendo. Hoy di problemática del mundo actual y pensamiento científico. ¡A la pucha! Y ahora me tengo que ir a trabajar ahora, en un ratito. ¿Cuántas veces empezaste en el partido mientras rendías? Y unas 325, ponele. ¡Un montón! Para ser campeón, hoy hay que ganar. Cuando hay una final, siempre hay unas remeras preparadas. Algo hay. Las tengo guardadas el otro día. ¿Qué pasa con esas remeras cuando el equipo pierde una final? Se queman. Y si pierden hoy, quedan para el año que viene. La seguimos guardando, sí. Para el año que viene. Le cambiamos el año nada más. Estamos grabando para guardar un recuerdo de la final. ¿Qué opina el jugador hincha de esto? Se le pone la piel de gallina. El cafecito de Chiqui. La cinta que está al revés. Y explota la tribuna de Quilmes con la salida. También los de Barracas. La foto que se la posten hasta con los suplentes. Ponce y Gagliardo ascendieron juntos en Arsenal. Hoy se saludan y hubo mensajes en la semana. ¿Te mandaste un mensajito a Facundo en la semana? Sí, sí. Felicitándolo. No, me quiso ahí medio mufar. ¿Te quiso mufar? Sí, sí. ¿Qué te puso? Me puso como felicitaciones ya, viste. Gagliardo le da un besito al palo y al partido, pensando en que serán de primera, entre Tapia y Vázquez empiezan a jugar para el rústico. Esas son las ganas de estar en el ranking rústico del Ibero, la que sale primera. Sí, y del Lírico también. No habías ascendido y ya empezaste a sumar para los rankings. Y hablamos con los chicos un poco, ya queríamos estar en paso a paso y todo. Claro, Juan Vázquez también metía pisaditas para el Lírico. Así lo vive de Paoli. Y Facundo Silva, ah, con el bracito arriba contra Glavi, lo encara, lo señala. ¿Y qué le dice? Pasa que me pegó atrás y le dije que con Ferro hizo lo mismo, lo vi ese partido y con Ferro hizo lo mismo. Y le dije, si me va a pegar, pegame de frente. Que va el guapo. Arriba Saracho, no puede agarrarla, tirado al Vertengo. Y de Paoli, en el banco. Haciendo... No fue penal, pregunta. No parece ser infracción. Y atento, porque Maquilmes entró tres dedos. Gol de Camacho, pero... Se frena el grito porque lo anulan, que cobró, pregunta Saba. Este se agarra la cabeza. Efectivamente estaba adelantado Boneto después del pase de Pavone. Se levanta la gente del cervecero, pero Barracas va con la llegada de Gonzalo. Paso y entre Saracho y el travesario le dicen que no. Colito levanta a la gente del guapo. Y se vuelve a picar. Todos meten. Hasta Mastracho en el cuarto. Intercede para separar. A Gagliardo se la peinan en el camino, pero reacciona bien. Llega Rafa Barrios. Pierde, se agarra la cabeza y los alcanza pelotas todos. Sí, con la ropa, al revés. Toda la ropa al revés. ¿Qué pasó? No se hicieron cambiar la ropa. No se hicieron cambiar la ropa por Kirchner. Todo de raza. ¿Qué va a estar jodido que estemos ahí? De los dos lados. Un poco un pollito o algo. Atentos arriba Pavone. El palo le dice que no. El banco se agarra la cabeza. Saba y mames los albeceros. En la época donde los arqueros van al piso. Primero se tira Gagliardo. Y en el mismo momento Saracho, los de Barracas. Y en la tribuna de Quilmes este. Este es el que tiene miedo. Lo señala. Pelota larga de Glavi. Y de Paoli se arrodilla, se da vueltas, se agarra a las caras. Se levanta y empieza los gritos. Charle entre no alcanza pelotas. Y va a Lenzuela. Ya conoceremos la historia. ¿Cómo termina? La baja. Se quiere meter a jugar. Manda a la cancha Leo Uter. Que tiene una historia especial. ¿Te gustaste en primera? ¿Y qué te pasó? Ah, no. Me tuve la mala suerte de lesionarme. Noviembre de 2012 debutaba en Independiente. Y un minuto después se rompió los ligamentos cruzados. Nunca más pudo volver a jugar en la primera de Argentina. Anduvo por el ascenso y en el exterior. Fue duro para mí aceptar que me había pasado eso. La verdad que psicológicamente me había pegado muy duro. Pero bueno, hoy estamos de vuelta. Hoy volvemos a primera. Hoy vamos por ese sueño. Colito se acerca a decirle algo de Paoli. Que responde, es un pel. No sabemos a quién se refiere. El segundo tiempo fue más de meter que de jugar. Este que quiere rescatar algo de la fosa. Meter la patita en el agua mientras la historia va a los penales. Y Gagliardo tiene la botellita. Con todo impreso y anotado cómo ejecutan los de Quilmes. A repasar todo. Arenga del lado. Cervecero. Anotan del lado de Barracas. Sufre de Paoli. Sí lo vive Gagliardo. Que sigue mirando la botellita. El primero de Anselmo. Fuerte. Y a gritarlo delante de su gente. Iván Tapia. Mete el primero de Barracas. Así lo vive su papá. Tengo huevos, dice el 10. Calelo. No quiere mirar. Le pega Ortega. Palo y adentro con la mirada para el otro lado. Calelo su fresaba. Va Colito. Colito con sufrimiento de los barraqueños. La mete también García Basso. La descarga de Pavone. Sufre Gagliardo que casi lo saca. Estigarribia. Le rompe el arco a Saracho. Y cuenta. Cambió a último momento porque ya me conocía. Lo tenía que matar. Ya le había hecho un gol a Saracho jugando el año pasado cuando habíamos perdido por penales. Se tiró al mismo lado. Moreno fuerte. Y arriba. Adelanta Quilmes. Empata Gonzalo Paz. Así lo vive Vázquez. En el piso. Sufre este hincha de Quilmes que no quiere ni mirar. Rafa Barrios afuera. Así se vive en el banco de barracas el lamento del defensor cervecero. Esta hincha que llora. Máxima tensión en el cilindro. Gagliardo también. Así lo vive en el piso. Yo te juro por hoy que me quebré. Me quebré totalmente cuando iba para el coso. La gente se levanta. Valenzuela para que den la historia y la confianza de sus compañeros. No había una chance que lo erre. Ustedes ya sabían que... Ah, imposible. Imposible. Imposible que lo erre. Vivimos haciendo penales todo el año y es difícilísimo atajarle. Ahí va Cheche Valenzuela. La explosión que así se vivió en el banco. Una ejecución que pudo ser distinta. Tenía pensado picarla, pero bueno, después ahí en el momento cambié. No la quisiste picar. ¿Por qué? Erraba y me mataba. Hay que entrar al vestuario después de si lo erre. Así lo vivía Chiqui Tapia. En el banco. La emoción de Depaoli. Y en el campo, los jugadores. Y son de primera. Estamos, estamos. Primera. No, 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 no. Ay, no lo puedo creer, la puta madre. No lo puedo creer, mis compañeros. Todo lo que hicieron estos chicos, lo que hicimos durante todo el campeonato. Nos tiraron de todos lados. Decían que no ayudaban los árbitros. Que no ayudaba el Chiqui. Tiene la medalla milagrosa y decirle por qué no jugó más al fútbol. Si es lo único que sé hacer. No se veía leer, el colegio era un burro. Me llevaba hasta el recreo. El fútbol me salvó. Mi hija se murió este año, ella. ¿Esto era ella? Yo de esta. Tiene el mismo olor, es de ella, la amo. Enorme torneo. Te lo merecé. Tengo una vez que saliste campeón de este club. Te lo merecé. Qué suerte esta familia. El otro día haciende el hermano, ahora haciende él. Hay que tocarlo. Están tocado. ¿Qué le vas a agregar al tatuaje? Otra estrella. Tengo dos. Falta una. ¡Vale campeón! En medio del dolor, Piero Barrios, compañeros. Lleva a saludar a la gente de Kirchner, regala las camisetas, aunque de una queda ahí colgada. Quiero saber qué le dijiste a tus compañeros cuando los trajiste para acá. No nos merecíamos la imagen por ahí de estar tirado en el piso. Ahora puertas adentro, vamos a sufrir como se debe. ¿Te devuelvo algo o te devuelve de paso a paso? No, devuelveme algo. Mirá lo que tengo acá. ¿Pero qué se perdió? La carpeta entera. Esta es toda... Mirá, esta es la carpeta de Damián Castellano, mi asistente. Y tiro todo a la mierda, mirá. Bueno, me la das. ¿Te la querés guardar, recuerdo? Sí. Vale mucho esto. Vale más que 500 camisetas que tengo en mi museo de fútbol. Bienvenido de vuelta a paso a paso. Paso a paso. Te quería, te extrañaba. Miro todos los dos. Ay, probátela, probátela. Me queda ahí. De primera me queda, mirá. Barracas, paso a paso. Nosotros ya hemos oído sordes y laburábamos. Hoy creo que se vio el fútbol de Barracas. Que decían que nos ayudaban. Que Barracas no juega nada. Pasamos muy mal. Nosotros somos los que sufrimos las críticas. Conduciste el programa. Ahora vas a estar. Vas a ser partícipe para dentro de la cancha. Esta es para vos. Bienvenido paso a paso de otro lado. Bueno, muchas gracias. El afecto y la admiración que le tengo a Martín Souto y a Ariel Rodríguez y a mi amigo personal, Ariel Senosiaín, porque a veces también está. Es muy grande. Así que es un orgullo y es un sueño cumplido. Un saludo para la gente de mi pueblo. Voy a volver dentro de dos días, dos o tres días, porque el festejo va a ser largo. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Vamos, vamos, 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 placo! ¿Quién es? ¿Mi mejor amigo? No, tal vez que era la prebide. No se da lo... Dije que era de la prebide, que era la prebide que tenía a la cancha. Justicia por Lucas porque basta gatillo fácil y nada, que no se discrimine más a los pibes. Me acerqué ahí a hablarle porque yo también estuve acá de chico alcanzando pelotas. ¿Y le regalaste el pataloncito? Un gran, un gran, la verdad me lo prometió y cumplió, y cumplió. ¿Qué se le dice a este que está re loco, ¿no? El técnico. Ah, Rodríguez es una locura. Fernando es una persona que voy a guardar para siempre en mi corazón porque cuando perdimos con Tigre yo no quería venir más. ¡Vamos, vamos, barraquero! ¡Y el ponemos a huevo para ser primero! ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Está simulando! El 5 que tuve en Dock Sud en el año 2009, nos conocimos peleándonos porque no quería correr y hoy es mi profe. Dejame dedicárselo también a un amigo, Ricardo, que se la pasó hablando mal de este grupo, de este club. Caruso Lombardi recogió el guante y así respondió en Twitter. ¡Te lo dedicamos a todo el arrepuesto para toda la gente que habló, que dijo que barraca esto, que barraca lo otro, barraca de primera! ¡Ahora, Caruso, quedó vida por TV! Caruso Narizota, espero que no estés tan enojado con que barraca se ascendió y te mando un saludo grande. Te grité en el micro, lo dijiste, le tuviste que decir lo de Dalmine, sos guacho. Que no haga ningún gesto obsceno, no, que se ponga, que se quede tranquilo. Estábamos mirando por televisión y creí que nos moríamos. La agarraste cuando la agarraste débil, viste, a mí no me agarrás. Te cagó pedo, ¿no? Sí, olvidaste. Sí, pero casi me infarto. Que se quede atajar en primera, ¿no? Le pedí. Sí, sí. Y después que se retire. ¡No, no se está retirando! ¡No, que soy joven, estoy bárbaro! Ella tenía teatro y tenía el último ensayo de teatro y vino a verme. Es sorpresa fue. Es sorpresa. ¿Puedo decir algo? Decí lo que quieras. Gracias. Quiero decir que mi papá pasó por muchas cosas feas. Y se tuvo que aguantar a gente, perdón por la palabra, de mierda. Y es muy grande y se merece todo lo que tiene. Y perdón por no ser alguna vez la mejor hija. ¡Ay, sí sos la mejor! Y te quiero mucho. Chiquitapia no bajó a entregar la copa, pero había alguien muy parecido. Vení, vení, vení. ¿Cuántos te confundieron con el presidente? Millones de veces. Pero no sos, ¿no? ¿No vas a entregar la copa? Ascenderlo a primera división. Sí, sí. ¿Sos consciente de eso todavía? Sí, pero yo se lo dije a Chiquitapia hace un año y medio y me miraba y me sonreía como diciendo... Está loco. Este tipo está loco. Pero me gusta tu locura. Me confesó que le gustaba la locura. Cuando vi que Scaloni fue designado como entreno argentino, dije, es Barracas. Me quedo con la frase de Bielsa que dice, traen veneno y aceptan las injusticias. La verdad que yo sé cómo juego, sé lo que soy, lo que puedo dar, lo que no puedo dar. Pero ante las críticas que son con mala leche, con mala intención, la verdad que uno tiene que hacer oídos sordos. Y bueno, si hubiese estado acá por ser el hijo o algo, capaz que el penal lo hubiese cerrado, me parece. Pero atentos porque antes de los penales hubo un spray para Gagliardo, sí. Hay una energía extra. Tenemos a Lord Sheen ahí que nos da una mano y nos saca esa energía mala y nos mete la buena. Acá lo llamamos a Nancana. Allí. ¿Vos sos el famoso Lord Sheen? Sí. ¿El brujo de Barracas? O sea, dos ascensos. ¿Cuántas velas prendiste? 32 velas. ¿Por qué 32? Porque son los 32 senderos de la cabalá. El brujo Lord Sheen de Barracas que además tira las cartas en la concentración. Ahora la piensa y digo, te vas a tirar la cartita, Gonzalo, sí, hay que tirar la cartita. Yo veo las cartas y cuando veo digo, bueno, hay que cambiarlas. Y a las 12 de la noche... ¿Se hace rodo o no? Sí, sí, rodo, pero practicante, el primer practicante es rodo. Vete chamuyo, vete. ¿Estás solo con Barracas o sos de los brujos que andan por otros clubes? Puede ser, puede ser. Y se te... Pará, ¿se te van a chocar en primera? Se me chocaron, se me chocaron hoy también. Pará, laburamos para Kirmen también. Se choca, las cosas se chocan. Tremendo informe, felicitaciones a toda la gente de Barracas Central. Un gran abrazo a toda la gente de Quilmes a seguir peleándola. Y Barracas es de primera un gran abrazo a Rodo de Pau. Sí, por historia Quilmes de la misma forma que con Ferro, ¿no? No, 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 no.